Sí, como habíamos quedado con Silvia Mil, que es la encargada del banco de sangre del Hospital Cushen, íbamos a hacer una segunda colecta anual. Bueno, nos estuvimos comunicando la semana pasada por este tema y bueno, coordinamos para hacerla el 6 de diciembre, miércoles 6 de diciembre, de 9 a 13 horas, va a ser la misma, está obviamente invitado no únicamente el afiliado o el que pertenece a este gremio, sino que al público en general que quiera acercarse a donar sangre, como ya sabemos que esto es una gran ayuda para ellos, que donar sangre, como digo, siempre es, o como dice el slogan, es donar vida. Y bueno, y logramos poder hacerla antes del fin de año, la segunda gran colecta de donación de sangre. Y nadie se da cuenta de la importancia de donar sangre hasta que necesita, ¿no? Sí, la verdad. Que ahí salís desesperado, buscar que alguien te dé una mano. La verdad que el banco de sangre del Hospital Cushen está trabajando muy bien y es como vos decís, uno recién toma dimensión cuando uno lo necesita. Así que nosotros, gracias a Dios, podemos ser el nexo en estas cuestiones de lo que es salud, que creo que, como digo siempre, es la prioridad. Y ser el nexo para este tipo de cosas, nosotros desde el gremio estamos muy contentos de poder ayudar a todos, digamos, en este caso. Iván, ¿qué características tiene esta colecta? ¿Quiénes pueden venir? ¿Qué más podés contarnos? Bueno, esta colecta, digamos, los requisitos básicos es tener entre 18 y 65 años de edad. Los chicos de 16 años pueden donar, pero ya con una autorización y acompañamiento de sus padres que tienen que firmar una autorización. Estar de, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos, no haber tenido ninguna enfermedad los últimos 7 días. Es recomendable haber descansado mínimamente 6 horas a 8 horas antes de poder venir a donar sangre. presentarle el DNI para acreditar su identidad. Y, bueno, ¿qué más? Es conveniente, digamos, no estar en ayunas. Siempre se puede tomar algo medio olivianito con algunas galletitas, pero no es estar en ayunas completo, digamos, no es recomendable más, lo diría por ahí, por ese lado. Porque es muy largo el tiempo para que la gente se pueda acercar, ¿no? ¿El horario cuál es? El horario va a ser de 9 a 13 horas. Si sigue llegando gente, Silvia me dijo que ellos van a estar disponibles. Mientras venga gente a donar, ellos se van a quedar el tiempo que sea necesario, ya que vienen con toda la movida para acá para hacerlo. Así que ellas no van a tener inconvenientes en venir. Únicamente evitar los productos lácteos, facturas y todo ese tipo, o cosas que contengan grasa, sí, pero desayunar algo por ahí liganito no hay ningún problema en ese sentido. No ha llenado. Y, bueno, después los impedimentos por ahí para donar sangre serían haber tenido problemas cardiovasculares, hipertensión no controlada, diabetes en estado con insulina. Son algunos de los... haber tenido hepatitis después de los 10 años, embarazadas obviamente o con aborto hasta 8 semanas después del parto. Me estoy acá con el ayudo a memoria, Marisa. Sí, sí, porque son muchas las cosas. Sí, sí. No tener en los últimos 12 meses cirugía, tatuajes, piercing, alguna acupuntura, transfusiones que haya... y no haber tenido por ahí relaciones ocasionales, relaciones sexuales ocasionales como para... y esos son más o menos los requisitos que me mandó Silvia acá como para tener en cuenta en los últimos días no haber tenido procedimientos oncológicos, extracciones, limpieza dental, infecciones, vómitos, diarrea, todo ese tipo de cosas. Iván, ¿es necesaria una inscripción, una preinscripción o la gente puede acercarse? No, la gente... ¿Y está abierta a toda la sociedad? Sí, 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 la gente... porque aparte son... te diría que son 5 minutitos entre que te toman los datos y donar sangre, entre 5 o 10 minutos y van a venir varias enfermeras como para hacer la extracción de sangre, así que pueden venir sin previo aviso. Así que invitamos a todos y si alguno por ahí quiere venir a anotarse, no hay ningún inconveniente, pero si no, que vengan en ese horario de 9 a 13 horas que se lo... ¿Aquí en el sindicato? Sí, así aquí en la sede social de Estía, vamos a estar como la última vez, creo que fue en junio por ahí más o menos, la última y donde habíamos quedado que íbamos a hacer la segunda. Y bueno, y acá estamos entonces para 6 de diciembre, ella por otras cuestiones no pudo antes, digamos, también por las cuestiones de salud allá en el hospital, pero logramos poder hacer la segunda colecta anual. Y bueno, esperamos a todos por el afiliado que pueda y la gente de San Carlos que también yo creo que es muy solidaria en este sentido y bueno, más de todo con esto cuando se trata de la salud, es un ratito, la sangre se reproduce enseguida por así llamarlo, es algo... Serían... van a demorar más en tomar el té después y la factura después de la sangre que lo que realmente es el proceso de... De extracción y demás. De extracción, sí, sí. La verdad que estamos muy contentos de poder dar una mano en este sentido, siempre estamos en contacto con Silvia, así que estamos muy contentos en este sentido.